Acompáñenme. ¡Vamos! Hoy no lo he traído para jugar al ajedrez, las cosas están cambiando, ya no son como hace cuatro años. Hace algún tiempo que los americanos desembarcaron en Normandía y ahora están a las puertas de París. El Führer ha decidido ejecutar a todos los prisioneros y tirar a mitad de este edificio. Sin embargo, no estoy dispuesto a mandar a usted la muerte. Hace mucho tiempo que sé que usted no es una espía. ¿Usted sabía que yo era inocente? Así es. Pero su vida varía muy poco en la calle. Podría decirse que la he estado protegiendo. Aunque uno lo sepa, tiene enemigos influentes. Yo no tengo enemigos en Francia. Todos tenemos enemigos. Pierre Boulot, ¿le conoce? ¿Era un amigo de mi mujer? De su mujer, quizá. Pero no parece que lo fuese suyo. Pierre Boulot puso una denuncia contra este acusándole de espionaje. ¿Por qué no me soltó cuando supo que todo era falso? Por egoísmo. La vida en esta prisión me parecía muy tediosa y la posibilidad de jugar al ajedrez contra alguien con su talento fue un extraordinario alivio para mí. ¿Estas son mis cartas? Sí. Nunca salieron de aquí. Le permití que las escribiera para mantener su moral. pero nunca salieron de mi despacho. Cógelas. ¡Reinke! Deje a este hombre libre. Espero que entienda la excepción que estoy haciendo con usted. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!